¡Los invitados y señales! ¡Los invitados! ¡Liñitos y niñitas! ¡Los invitados! ¡Al final! ¡Al final! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡En la casita colectiva! ¡En la casita colectiva! Bueno, estamos con Jimena. Jimena, ¿nos podés contar qué te está pareciendo el carnaval? Me ha parecido muy lindo, muy divertido, las murgas, muy bueno. ¿Y es la primera vez que venís? A este carnaval es la primera vez. ¿Y cómo te enteraste? Me enteré por mi hermana que suele venir a las actividades de la casita colectiva. ¿Y qué te parecen los festejos del carnaval? Que siempre se festejaron y los últimos años más. ¿Qué te parecen? No, me parecen muy buenos. Este me gustó más por el tema de incorporar más la cultura popular, las murgas y demás. Muy bueno. Estamos con Santiago y Gabriel. ¿Nos pueden contar qué les ha parecido el carnaval hasta ahora? Fantástico. Como todos los años, ya es como un superclásico. ¿Han venido veces anteriores? Sí, sí, sí. Esta yo creo que ya es la tercera vez, por lo menos. Tercera, cuarta vez. ¿Nos pueden contar un poco sobre qué es Chicala para la gente que no conozca? Chicala es una comparsa de candombe que funciona acá en Mendoza ya desde hace más o menos unos 5 años. Nuestro lugar de ensayo y de pertenencia es la vieja estación de tren de ferrocarril, ahí en la calle Perú y del Grano de Ciudad. Y bueno, siempre como todas las agrupaciones que forman parte de estas expresiones populares, solemos estar acá en los carnavales. Nos estamos con Fernando de La Murga La Cancequeña. ¿Cómo la estás pasando en este carnaval? La estamos pasando de diez. Bueno, recién terminando de maquillarnos para ya subir al escenario en un ratito. Agradecemos a Giramundo, a la casita colectiva por invitarnos. Y bueno, segundo año que estamos consecutivos acá. Así que es un placer para nosotros presentarnos y presentar nuestro nuevo espectáculo. Un fragmento de esto. Así que buenísimo por darnos la oportunidad de subirnos al escenario y por compartir con ustedes. Así que... Y bueno, estamos ensayando en el Club Pedro Molina. Un club recuperado hace ya casi dos años. Y bueno, un placer para nosotros porque es la identidad de La Murga en el barrio. En el barrio, puntualmente, Pedro Molina. En la calle Matienzo entre Pedro Molina y Gutiérrez. Ahí estamos ensayando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.